A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Juro por el cielo y los astros nocturnos ¿Y qué te hará saber qué son los astros nocturnos? Son las estrellas que irradian en la noche Que todo hombre tiene designado ángeles que registran sus obras Que el hombre observe de qué fue creado Fue creado de un líquido eyaculado Que proviene de entre el espinazo y las costillas Por cierto que él tiene el poder de resucitarle El día que se pongan al descubierto los secretos del corazón Y nadie tenga fuerzas para defenderse ni auxiliador alguno Juro por el cielo y sus épocas de lluvia Por la tierra que se abre para que broten los cultivos Que ciertamente el Corán es la verdad discriminadora Y no son palabras vanas Por cierto que ellos traman para combatir la verdad Y yo desbarato sus planes Tenles paciencia, oh Mohammed A los incrédulos Y tolérales un poco más Que ya les llegará el castigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!